Bienvenidos en su visita a Noticias al Día, una excelente mañana, un excelente día y una voluntad como siempre para estar con ustedes y que nos visiten y hagamos juntos sociedad, gobierno y lo que trasciende a través de los medios como este y como lo que implica la multimedia de comunicación y servicios. Estos últimos días nos hemos estado dedicando a la colecta de herramientas para que nuestros rarrámuris tengan oportunidad de realizar con más facilidad la siembra de sus pequeños predios, sus maguaches como se dice en el término rarrámuri y por supuesto para que tengan además de una cuestión ocupacional, la enorme satisfacción de saber que en sus tierras pueden recabar más alimentos que los que le pudiéramos llevar ocasionalmente como una despensa o alguna aportación, que va a ser eso, una aportación momentánea. Nosotros queremos invitarlos a ustedes que nos visitan aquí en este diario digital para que nos envíen lo que tengan, se acepta de todos los rumbos porque incluso fuera de lo que es la conurbación de la capital con otros municipios, hemos recibido comunicaciones muy importantes para que recibamos una aportación en ese sentido. Nos pueden visitar como lo están haciendo ahora en nuestro portal y nos pueden también enviar vía internet una oferta de algún donativo que nosotros les pondríamos como recogerlo. Si tienen un pico, una pala, un asadón, un rastrillo, martillos, grapas, cerco, semilla, fertilizante, lo que tengan, nosotros lo haremos llegar. Tengan ustedes la seguridad con todo el principio de honestidad con el que lo hemos hecho durante más de 30 años a las comunidades que más lo necesiten. Una vez más los chihuahuenses queremos que se refrende ese espíritu solidario y dejar de ser un tanto paternalistas cuando le llevamos un kilo de frijol y un litro de aceite que se lo comen en tres días y luego se quedan otra vez en la misma. Queremos llevarles con qué siembren, qué siembren y por supuesto estarlos visitando de forma muy periódica para orientarlos de cómo producir alimentos en su propio terruño y que no tengan que abandonar el entorno de su casa, los rarrambules que están y andar causando lástimas en los grandes centros poblacionales como son las ciudades cercanas o alejadas de la sierra. Yo soy Marco Antonio Guevara, los saludo con toda cordialidad, los invito a ayudarnos a ayudar y por supuesto que el día de mañana estén con nosotros en este espacio que es muy importante. Le envío un saludo muy cordial a la gente que nos sintoniza diariamente en Noticias al Día allá en Fort Bliss. Ya les comentaré de esta familia de chihuahuenses que difunden y divulgan lo que desde Chihuahua pueden captar a través de este diario digital. Pásen un buen día.